VIVRA VIVRA en las mañanas, este es el Top de Max. Vamos a marcar el Instituto Milford para que Nata y Karen leen el feliz día y para saber qué investigación tienen. ¿Día del pene? Sí. A ver. ¡Aló! ¡Aló! ¡Qué tremendo! ¡Happy Penny Day for you! 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 ¡Thank you! ¡I love you! Está muy feliz Maxito en el día. Claro, hoy es. Hoy es día de la secre. Claro. No, no, no. Pues es el día de la secretaria Maxito, pero usted toca darles el feliz día del pene. Ahora que si se une la celebración de la secretaria con la celebración del día del penis puede ser un éxito total. Lo que no sabíamos es que ya se unía desde los 60 cuando encontramos las residencias llenas. Entre las 12 y 2 y 5 y 11 de la noche los maridos tiemblan si tienen esposas secretarias. ¿Qué quiere? Shaker. 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 Maxito. Compártanos por favor la investigación para este día de la secretaria, día del pene. Pero solo felicitación, ¿tienen regalito para el pene? Ah, pero se mata a Karen. ¿Qué quiere mi amor? No sé, que sea una sorpresa. Hay anillos. Hay anillos, hay aceites. Hay condones. No, no, un condón no, qué mal regalo. Eso, yo con uno de confianza, con uno de confianza, besitos. No, qué es esto, nada. No, mejor que de escuchar lo que dijo Nata, no, no. No. Siga, Max. Ay, David, ¿qué dijo? No, Max, siga, siga. ¿Diste el que dijo Nata? Que sigue, Maxito. Un besito sin reguero. No, trombo, sí, testicular. ¿Y este milagro? ¿Este milagro? Para desearle el feliz día y para que nos comparta una investigación. Mamita Cosema. Aquí tengo listo. Esto se descontroló más su investigación, porfa. Aquí tengo listo el Bademecum Digital. Ojalá celebren con todos así como prometió. Nathalie, avanzo, aceitico, besito. ¿Tiene palabras claves, aparte de pene, para el día de hoy? Proteína, fibra, carbohidratos, grasas saturadas, grasas trans. ¿Alguna le dice pene al pene de su amigo o tiene un sobrenombre? Maxito, ahorita hablamos de eso, Maxito. Ahorita hablamos de eso. Estamos hablando de la alimentación, Max. Es que eso no es en los libros, está esa palabra. ¿Cómo mezcla la alimentación con el día del pene? ¿Cómo nos ponen esto en el día de la alimentación? O sea, este día no es el tema de la alimentación. Justo, justo, Dios mío, justo nos cae. Bueno, sigamos. Mucha leche. El título del estudio es... Qué delicia ese. Ah, no, ese no, ese no. Mejor este. Mejor este. El título del estudio para hoy. ¿Cómo se alimentan los colombianos? ¿Cómo? ¿Cómo se alimentan los colombianos? ¿Qué título tan triste en vez de haber celebrado hoy el día de miembro viril? De los sanos. ¿Qué, qué? Claro, pero no... Todo mal, todo mal. Todo mal, todo mal. Pero no hablemos de... La una con risa, la otra con tos. Todo mal. El otro callado. Pero es triste. Cristian callado. Nos tiene nerviosas este día. Nos tiene nerviosas este día. Maxito mezclando temas. Este día está. Pero puede ser lo mismo. ¿Cómo se alimentan los colombianos y las colombianas? Vamos con un extra y damos inicio a este estudio. Extra, extra. Extra, extra. Claro. Haciendo la pila hoy para hablar de los alimentos. Adorado. Hablando de los alimentos. ¿Cómo se alimentan los colombianos? Usted, señor, por favor, cuéntenos cómo. Nos alimentamos con panqueques al desayuno. Mal. Mejor calentado al desayuno. Mal. Mal. Chango al desayuno. Mal. Un batido. Un batido energético. Pasaron varios personajes. Depende que tenga el batido. Desde que no tenga fruta al batido, pues la está haciendo bien. Pasaron varios que intentaron hablar del desayuno. Pero, ¿cómo es el desayuno colombiano perfecto? Duramos tanto tiempo pensando que los pancakes, que el bol de fruta era lo más saludable. El desayuno, que el jugo de naranja era lo más saludable. Qué triste. ¿Qué te has comido tu pollito hasta ahora? Uy, carencita. ¿En qué sentido? Oh. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, carencita. Enrique. Yo me levanté y me tomé un tinto, porque a mí el tinto no me puede faltar, con clavos y canela. ¿Clavos y canela? Clavos y canela, el tinto, sí. ¿Cómo, David? ¿Echa los clavos ahí en la cafetera? No, no, Maxito. Me toca hacerlo a la manera tradicional. Entonces, es que pongo a hervir el agua con clavos y canela. Y cuando herve, pues echó el café. El café y los clavos. Y ya, y ya después lo, 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 lo sirvo y ya, así. Con clavos. Pero no, realmente, no se puede hacer en una cafetera tradicional. Luego, me comí dos deliciosos huevos fritos. ¿Ya desayunó? ¿Fritos? Fritos, sí. Dos huevos fritos. ¿Con mantequilla? No, Maxito. Delicious. Y les eché los saltos de manteca con jamoncito serrano y se me quedaron deliciosos. ¿Fritos con jamón picadito encima? Sí, pero ¿a qué hora se hizo el pollo todo ese desayuno? ¿Pero a qué hora se hizo todo eso, papito, a las tres de la mañana? Pero es que el huevo frito es rápido. O sea, el huevo frito no tiene mayor misterio. Tres minutos, ¿eh? Y ahorita ya voy por mi tercer tinto con clavos y canela. ¡Oh, tremendo! Pero entonces, David, desayunó antes de a las seis de la mañana. Pues no, los huevos, Maxito. Solo los huevos. ¡Feliz día del huevo! ¡Feliz día del huevo! No, 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 hoy es el día es del pene, señor. ¡El pene, no del huevo! ¡El pene! ¡No, no, el conjunto! ¡Siga, señor! ¡No, el conjunto! ¡No, no, no, solo! Señor, siga. Los dejaron por fuera a los otros. Hoy con el día del pene, la secretaría va a estar tan dura. No, no, ya no importa qué comimos. Va a estar tan dura esa investigación. A ver, o sea, es raro que llegue el día del pene, va a estar dura la investigación. Sí, oiga, es increíble que el señor vea que reír. ¡Exacto! ¡Vibra en las mañanas! ¡El único show de la radio donde tu corazón no late! ¡Vibra! Desde muy temprano, hablándote directo al corazón. Esta es Vibra en las mañanas. Que sigan los invitados que hoy ha traído el Instituto Nielco. ¡Bravo, bravo! ¿Cómo se alimentan los colombianos? Es el estudio que tenemos hoy. Respondido por ellos mismos. Increíble, están haciendo fila. ¡Hemos desayunado! Ah, ¿desayunado? Pero bueno. No, allá hay un buffet, señor. Hay tortillas. Hay calentado. Hay chango. Con eso que dice Max, cuando se da cuenta de esos buffets, de los hoteles, que la gente le gana el ojo. Hay panqueques y se sirve un plato gigante y deja la mitad. ¡Ay, cereales! Y es que piense que hasta en un buffet uno puede primero llenarse con la proteína. ¡Claro! Comer mucha fruta que hay en el buffet. Y además se sirve lo que nunca comen. O sea, no les gustan los pancakes, pero se sirven cuatro pancakes con miel. Pero yo creo que uno aprende, ¿no? A mí la primera vez. Es que para mí era como, ¡oh, uno puede comer de todo! Pero ya, después uno es como, bueno. Le gana el ojo. No, a mí me sigue ganando. Yo no aprendo. O sea, yo voy y me quiero comer todo el buffet. Menos con champiñoncitos que no me gustan. Bueno, sus vidas. ¿Qué está haciendo ahí con él? Con él, sí. Pero, ¿qué piedra? Señor, ¿qué está haciendo? Pidiendo panqueques para dejarlos todos. Sí, es verdad. Esto es lo que más piedra me da. A mí me da mucho pesar eso. Es verdad. Desperdicial. Ah, votando y votando. Sí, sí, sí. Ah, déjeme. Aunque eso no es sí que pesar. Sí, sí, es más triste para... Al final, muchas veces en los buffets con lo que queda en el, ¿cómo se dice? En el samovar. Sí. Hacen cosas. Pueden repreparar, pueden hacer cosas, pero con lo que ya están servidos en el plato, grave. Qué pesar. Qué triste, sí. Hoy estamos hablando de cómo se alimentan los colombianos. Gracias por participar. Señor, dos números, ¿usted ya comió? Top número 10. Nos alimentamos con empanadas y chocorramos entre las comidas, entre las once y entre las meriendas. Sí, sí, sí. O sea, ay, buen mar, eso es tan bonito cuando uno tiene un mal día, uno tiene un mal día, uno agarra una empanadita. Uy, sí, pero a ver, a ver, hagámosle la cuenta a este señor, dice, entre, o sea, entre el desayuno y las once hay salida por empanada de chocorramos. Sí, obvio. Después entre las once y el almuerzo hay otra salida por empanada y después almuerzan entre las dos y la merienda hay otra salida por, son cuatro salidas de empanadas. Cuatro, uy, no, exagerado, dos. Tiene que ser muchos que están ya a la media mañana buscando el dulcecito, la empanadita. Ya es hora. Ya es hora de... Eso tiene que ver con que nosotros no sabemos escuchar, o sea, estamos como tanto en ansiedad, que es como lo primero que se nos viene a la mente y no alcanzamos a respirar. Para, ay, esto no es lo que necesito. Miren, lo que yo les decía, lo que reduce esa ansiedad de irse a las diez de la mañana a la empanadita y eso es cortar el pico de glucosa. Total. Porque el cuerpo, como dice Karencita, empieza a pedirle a uno a las nueve, piquemos dulcecito, piquemos el ponquecito, piquemos el... Claro, pues, Nata, si tú acostumbras al cuerpo a cortar ese pico con el tema de la proteína y de la sal, pues es que la glucosa es adictiva. Entonces el cuerpo va a decir, necesito más glucosa. Por ejemplo, Nata, se alimentó con dulce. ¿Por qué? Pues a las diez, once de la mañana el cuerpo te va a decir, venga, Nata, piquemos salguito, una empanadita, un ponquecito. Pero con mi huevo por la mañana y aún así me dan ganas de azúcar. Porque es que, ¿sabes qué? Porque el desayuno, el desayuno es como, tú no te estás tanqueando lo suficiente, trata de tanquearte más. Quedar súper bien tanqueada, entonces no solo es el huevo. Ojo que fruta también se puede comer, pero después del huevo, entonces tú coges un desayuno, huevo, avena, batida, la fruta, no sé qué, quedas así súper tanqueada y ya entonces supres menos el resto del día. O sea, el dulce tiene que ser Nata cuando, como dice Garnita, ya está tanqueada de sal, de proteína. Pero ese batido de dulce que me como después del huevo, ¿está bien o está mal? O mejor la fruta. ¿Y cómo es el batido de dulce de huevo? Tiene medio banano, fresas, arándanos, avena y leche de almendras. Es que tiene mucho dulce. ¿Sí? ¿Sí? Entonces es como... ¿A dónde? Maxito en la fruta, la fruta... Es que Maxito, el rollo del batido, es que si se fijan, volvió fructuosa las propiedades de la fruta. No, pero ¿y entonces? Yo creo que lo que cura todo es... Es que usted tiene que decir, Nata, mire, Nata, su batido y remató con una vaina rellena de dulce. Ay, una barrita. Siga, Max. Échale el quesito rallado, mi amor. Mira, el batido tiene que ser como lo hablamos con Mónica Tierra adentro. Yo, por ejemplo, el batido que hice hoy era... Verde. Cacao puro, no chocolate, sino cacao puro. Una cucharita de aceite de linaza, medio aguacate, espinaca y agua y un poquito de proteína y lo mezclé y ya. Ahí está. Y sabía rico. ¡Qué guácale! Estaba delicioso. Es que entiendo, Nata, Canesita, porque lo que pasa es que naturalmente uno busca endulzar todo, de alguna forma. Y es una mala costumbre, pero bueno, sigan invitados. No tiene azúcar. Dios mío, esto... Oiga, se acabó el buffet. Usted está comiendo un yogur dulce. Se acabó el bucalma. Los invitados están pendientes de su participación. Están colaborando con el show y con el estudio de cómo se alimentan los colombianos. Top número nueve. ¡Anos! Señor Rosumbroso, muchas gracias por su labor. ¿Quién tiene el nueve? Nos alimentamos con aguacate para todo. ¡Aguacate lo mejor! Yo soy así. Aguacate lo mejor. Esa es la comida que yo más como. Yo me como mínimo un aguacate diario. ¿Qué le llama? Karen Aguacate Vina. ¿Uno completo, Karencita? Sí, uno completo. Muy bien. En el almuerzo como aguacate, en el desayuno como aguacate. O sea, tres aguacates. Lo primero que uno tiene que comerse es como una grasa. No, una en el día. Entonces lo más fácil, porque yo no alcanzo a hacer huevo en la mañana, es para poder comer de primero proteína. Tengo dos posibilidades. O manotada de almendras o medio aguacate. Así antes de entrar al aire a mil. Y ya ahí está la proteína. Solito. Es que el aguacate solo es delicioso. ¡Uy, qué rico ese aguacate! ¡Delicioso! Pero le echa sal. Ah, pues sí. Yo soy muy aguacatero también, pero ojalá con arepa y huevo frito, aguacate. Ah, perfecto. Con la sopa o el consomé de pescado, aguacate. Aguacate, bien más. Con la bandeja paisa, aguacate. Pal pelo, aguacate. Con patacón, aguacate. Yo creo nada que un primer cambio, que no lo mata uno tanto y fue como el primer cambio que yo empecé y lo recuerdo, esa cuota, esa cuota, esa cuota, esa, ¿cómo se dice? Esa, una cuenta que es muy seguida en Instagram. Que se llama Aguacate. Aguacate. Que tiene que ver con el tema de explicar todos los productos de la glucosa es, si te vas a comer lo que quieres comer, cambia el orden y siempre piensa primero en alimentarte. Listo. Lleno el cuerpo, como dice Pollo, de algo de proteína, de algo de grasa saludable y ahí sí me como. ¿Qué te vas a comer? El ponqué lleno de crema. Ponte en la tarea de listo. Pero primero, ¿qué me voy a comer? Ah, listo. La manotada de almendras y luego sí. Y así te vas acostumbrado. Sí, yo me comí primero mi huevo. Muy bien. Mejor que nada. El día del huevo. Es menos peor. No, y no. Mi huevo. Feliz día del huevo. Siga, Marcillo. Es otro día hoy. ¿Cómo se alimentan los colombianos? Top número ocho. El ocho, por favor, pasen. Nos alimentamos con bofe, careta, trompa. Uy, qué rico. Sí, sí, sí. Y lengua. Chunchullo. Uy, qué rico chunchullo. ¿Pero todos los días chunchullo? Uy, no. No, no, no. Bofe. Oreja. Con oreja también. A mí me encanta morder oreja. A mí lo que me gusta del chunchullo y eso es, a pesar de que Max y Nata intenten y todos explicarme qué es, ignorar siempre la explicación. Sí, no, sabe. Muy bien. Eso es. O sea, que le dices, si no lo sé, no pasó. Exacto. Eso es. Pero hay que la chunchurria, eso, como le dicen. Eso es una bomba de razón. Es mejor tostada. Es que esa blandita que le deja uno el paladar como rarongo. No, no, no. Ustedes, ¿qué opinan del punto perfecto de la chunchurria? Uy, qué boleta. Tostadito. Tostadito, como calentito, frito, sí. Tostada. Tostada por acá. Blandita, blandita. Que se les sienta el rellenito. Sí, señor. Pero el rellenito, aunque muchos la quieren desestimar diciendo lo que no es, el rellenito, aseguran algunos científicos, es bolo alimenticio. No alcanza a ser lo otro. ¿Queda claro, por favor? Tiene solpas en tu corazón. Es una masa de... Exacto, señor. Es bolo. Bolo. El único show de la radio donde tu corazón no late. Cultura rellena de bolo. 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 A través de Vibra 1049 FM. En vibra.com. Y en los oídos de tu corazón, esta es... Vibra en las mañanas. Volvemos con el Instituto Milford, que hoy tiene varios invitados hablando de la alimentación. ¿No, Maxito? Sí, señor. Sí, señor. Sí, claro, están todos acá. Todos ahí. En este momento están un poco embutidos porque les acabo de dar un sorbete. Ah, un sorbete. Traguen rápido, por favor. Traguen rápido. El título del estudio hoy, ¿cómo se alimentan los colombianos? Top número 7. Trae cola en gránulo con ostra. ¿Qué? Gracias, señor. A ver, a ver usted, por favor, cómo se alimenta el colombiano. Oye, el colombiano se alimenta con pargo rojo frito en las playas de Cartagena a solo 800 mil pesitos. 800 mil pesos. Bueno, ese parquito. Qué mal de presión, pero qué rico el pescado. A 800 mil pesos, carencita. Ya no quiero gracia. A 800 mil, te lo dejo. Qué rico. ¿A cómo? Pollito, si uno le quita ese lo más rico, que es como la cascarita, ese pescado, el cuerito, y se come lo de adentro. Aquí le traigo la cuenta, señora carencita. Pero carencita lo que pasa es que, por ejemplo, pues la nueva literatura lo que dice es que el problema no es la grasa. Incluso antes de decir a uno que le quitará la cubierta al pollo, que la piel, que se la quitará al pollo. Y lo que se anda, no, o sea, la grasa, la grasa y el pollo en el pescado. Pero hay grasa buena y grasa mala, pero yo creo que esa grasa echa en aceite re que te he recocinado 20 veces. Ah, claro, es que es la grasa. Sí, el aceite es esto. ¿Y el omega? Claro, porque ese pescado no creas que le caiga el aceite a un... Ah, eso sí es triste. Eso sí es triste. No me paran bola. Me deben 800 mil pesos por el pargo. Uy, 800 mil. La que con el pargo fue carencita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso, todo bien, bucana. ¿Cómo se alimentan los colombianos? Es el estudio de hoy. Top número 6. Usted, por favor, madame. ¿Con yo? Sí. Con pan, arepa, tajada, papa, patacón, yuga, arroz y espaguetis. Porque quedemos bien alimentaditos. Harinas, harinas, harinas. Es verdad. Todo ese combinado se ve. Uy, una borrajao. Un platanito, un patacón. ¿Aborrajao? Uy, unas marranitas. ¡Uy, unas marranitas! Marranitas con pan, arepa, tajada, patacón, yuca. Una costumbre que me pone triste es cuando voy a almorzar y me sirven arroz con espaguetis rojos. No sé, a David le gusta el arroz con espaguetis. ¿El arroz con lombricitas? Pero si no tiene sentido. No, no, arroz blanco. Y al lado otro ingrediente del plato son espaguetis con salsa de tomate. Uy, deliciosa. Pero es raro, ¿no? No, no es raro. Pero si ya hay arroz porque espaguetis. Esa, yo, si hay arroz porque espaguetis y espaguetis. Es como una redundancia. Es un plato muy redundante. Pero Nata tiene razón, es muy de mamá. Claro. Pero pastica sudadita en leche con arroz. Pero no cuadra el espagueti con el arroz. No cuadra. Es más, a mí ni siquiera me cuadra cuando la ensalada es como pastas. Como tornillos. Creo que Cris es un plato redundante. Pero es que son una ensalada fría de pasta y eso se alimenta mucho. Con arroz. ¿Cárese? Ensalada de tornillos de colores con arroz, ¿no? No, pero es que es redundante. Como dice Cris, es redundante arroz y pasta. Sí. Hay otro combinado que no me luce mucho también cuando la gente quiere ser elegante. Es ponerle como mango y fresas a la ensalada. Entonces, no sé. Ahí en el mismo plato. Como el salpico en esa parte. Sí. En fin. Hoy, ¿cómo se alimentan los colombianos? ¿Cómo se alimentan? Extra. Extra. Hay un extra. Hay un extra. Extra, extra. Nos alimentamos con caldito al desayuno y sopita para hidratación después de la fiesta de ayer. Uy, claro. Qué rico, caldito. Calditos. No, un caldito es una delicia. Los calditos son... A mí lo que más me gusta de visitar ahí para los fines de semana es que desayuno caldito. Uy, sí, qué rico. Y caldito de qué hace la delicia en Colombia, que se consigue en todas las panaderías, en todas las esquinas. Aquí es que no se ve. O sea, que no hay quien con guayabo muere. ¿En New York no se ve? No, un caldito no. Cristian, Cristian salió a buscar caldo. Hostia, ¿en New York? No. Sí, no hay contra. Yo sí, yo sí. Yo sí, yo sí, yo sí. Hablando de cosas incongruentes, ¿qué bobada uno dice a Nueva York? Ocho días a buscar comida colombiana. No, estoy totalmente de acuerdo, pero si tú estás en guayabado, en el lugar del mundo en el que sea, un caldo es un caldito. Un caldito, claro. Sí, claro. Tú no vas a decir si la cruzó. Busca un ruto con japonés y come ramen. FM. Uy, no. Vibra.com. En los oídos de tu corazón. Esta es Vibra en las Mañanas, el único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. Abrimos esta nueva hora de Vibra con los invitados que ha traído hoy el Instituto Milford a la investigación. Igual, Jorge. Claro, están en la fila integrados celebrando hoy varias efemérides, secretaria y otras cositas. Hoy, pero el título del estudio es ¿Cómo se alimentan los colombianos? Feliz día, Matt. Con gusto. ¿Cómo se alimentan los colombianos? Señor de los números, feliz día, ¿para cuál vamos? Top número cinco. A ver usted, señor, ¿cómo? Nos alimentamos con coca de arroz con salchicha a estas alturas de la quincena. Arroz con huevo. Arroz con salchicha. Y salchicha. Claro. Claro, ya faltan. Arroz con huevo, arroz con salchicha, arroz con todo, es impresionante. Y más importante que los diabéticos y todos les prohíben de una el arroz porque es pura azúcar. ¿Quién? O sea, el arroz, el arroz así blanco, así tal cual, de una, no es. Delicious. Imagínese qué hacemos entonces a estas alturas de la quincena, solo podemos llevar arroz y salchicha. Y eso que ya hacemos de salchicha, toca huevo. Y las dos cosas mal. Mal, todo mal. Toca huevo, esperando tres o cuatro días para que caiga la quincena e irse a gastar un montón el viernes al centro comercial. Sí, sí. Y el arroz. A mí lo que más me cuesta dejar es el arroz. Pues, bajarle el consumo al arroz. Lo que más me cuesta dejar, que también es igual de rico y de, es el pan. Uy. El pan, el pan me quedó, a mí el pan me quedó fácil. A mí también. Pero el arroz. Yo no puedo comer la pasta, no he podido. ¿Dejarla? Dejarla. Pero es que la pasta, sí puedes comer pasta integral. Es que de esos, el peor es el pan. Bueno, a menos de que sea pan de masa madre o algo, pero el pan así. Es el pan, claro. El peor es el pan. Sí, el pan. Va a empezar a comprar pasta integral. Pero la humanidad que se ha alimentado con pan desde las épocas antiguas. No. No, porque no comían pan de bolsa, ni pan como nosotros, ni pan súper procesado, al contrario. Y además, Maxito, es que lo que habla más del pan es ese pan que le dura, que uno no le puede dejar 15 días. O sea, eso ya no habla más bien del pan. Y el pan así súper refinado, o sea, el pan mal. O sea, ¿tú crees, Maxito, que los cavernícolas iban a la panadería? Sí. No, pues había un cavernícola encargado del pan. Pero no, en las cavernas no había todavía pan. Sí, sí. Pero Maxito, el mayor consumo de los cavernícolas era proteína. Proteína. Era así, ellos todavía no. Sí, yo nada de... Y alguna manzana, hasta que el cavernícola llamado Adán se la tragó y todo fue mal. Es que toda la patada, según yo, empezó cuando se volvió más importante el trabajo que alimentarse y no había tiempo ni para mercado ni nada. Entonces, échele conservantes y de todo esto con tal de que dure, para que la gente pueda seguir trabajando como maquinita y no se les dañe el pan. Eso fue a principios del siglo pasado, ¿verdad? Sí. Claro. Y el trabajo del cavernícola era trabajar para conseguir alimento, que ahí mataba a dos pájaros de un solo... Exacto. Y ahora trabajamos para conseguir chaquetas. El pan era artesanal. No sé ni para qué trabajamos. ¿Creen que está volviendo ahora, de repente, una época más donde algunas personas intentan volver a lo artesanal? Sí. Sí, pero trabajando lo mismo. O sea, sí, pero con el mismo esfuerzo, simplemente pagando mucha plata por alimentos no procesados, lo cual es absurdo. Claro, es verdad. Es tres veces más caro los alimentos más... ¡Qué ironía! Mejor siga más para no en tristes seamos. ¿Cómo se alimentan los colombianos? A mí sé que cuando pasa algo triste en este programa, Peato. O sea, que si Karen le da mucha tos en un programa, es para que no fue muy triste. Está llorando, sí. O sea, que si Karencita presentara a Laura en América, un programa así de testimonios... Uy, tosería muchísimo. ¿Tosería todo el tiempo? Se la pasaría con tos. Me la pasaría con tos, claro. Qué triste. Este programa a veces es triste. O sea, Karen es alérgica a la tristeza. Sí. Señora, mi marido me robó mis cositas y me... ¡No! ¿Cómo se alimentan los colombianos? Top número cuatro. ¡Vanos! ¿Quién sigue, por favor? Los colombianos nos alimentamos con elementos derivados de la guayaba. Gracias, señor. Es verdad. La guayaba es nuestra fruta nacional por excelencia. Mermelada de guayaba, jugo de guayaba con leche, bocadillos para pasar la mazamorra y el claro. Pero hoy un homenaje póstumo a la guayaba. Oiga, qué rica la guayaba. ¿A ustedes les gusta la guayaba o le hacen el foco? A mí me gusta la guayaba. Todas las frutas... Un bocadillo. Antes de entrenar. Ah, claro, pero es que es diferente. Un bocadillo para antes de entrenar y un bocadillo para irme a dormir. Ah, bueno. El bocadillo también está contraindicado. O sea, ¿cómo les van con las cosas viscosas? La guanábana. La granadilla. A mí me gusta el jugo de la guanábana, la granadilla y eso, pero si no es para matar la sed. Si es para matar la sed. Uy, no, pero es que va a dar magre sed. Acaba de comer una maratón. Venga, papito, ese grito de guanábana para la terada. Jugo de guayaba. Jugo de zapote. No, no, no. Jugo de zapote. El problema de la guayaba es que es arenosa. El jugo de guayaba queda como con arena, igual que el de... ¿Cuál más queda con ese? No olvidó. Níspero. El níspero queda arenoso. ¿No les parece que hemos perdido como variedad en lo que a uno le daban en la casa? De una cantidad de frutas que le daban un día guanábana. Un día le daban curuva en leche. Ay, qué rico. Y uno como que ahora está como entre limonada, lulo, mora. ¿Qué pasa con todas esas frutas? Habla así, Toche. No importa. Muy buenísimo. ¿Verdad? Karencita tiene razón. Hablamos de acento, Karencita. Las mamás de nosotros tenían más tiempo de mercar y hacernos jugos y eran más baratas las frutas. Ahora les dan a los niños pura cajita dulce. Ay, sí, qué feo. Todos son con ese pitillito y con esa cajita ahí. Tuti, fruti. Tuti, fruti. Sí. No. Yo con mis niñas soy... Eso sí soy mamona. Con el tema de la comida, de los paquetes, de las cosas de caja, de eso. No, no hay calzoncillos. Mamá. ¿Cómo se alimentan los colombianos hoy? Tocí número tres. Tremendo. ¿Quién va? A ver usted. Nos alimentamos con coliformes. Si comen mucho el carrito callejero. Coliformes. ¿Coli? Voy a buscar coliformes en Google. Coliformes. Coliformes. Ayúdanos, Nata, porque este señor está muy nervioso. ¡Son bacterias! ¿Bacterias provenientes de dónde? ¡Qué asco! ¡Uy, qué boleta! ¿Bacterias? ¿Pero de dónde vienen esas bacterias coliformes? Son coliformes las bacterias. Son un grupo de bacterias tres personas al suelo, el agua, el tracto intestinal de los animales. Pero yo no sé por qué. ¡Uy, qué boleta! Sufrimos por las bacterias y nos la pasamos comiendo bacterias y entre bacterias. Sí, la verdad. Pero es que hay bacterias buenas y bacterias... Pero los coliformes no. Nos la pasamos entre... Un estudio que hicieron en los carritos callejeros de Medellín, que salió en la portada de un diario de esos, que son sensacionalistas, indicó que todos los carritos venden productos con coliformes. Eso, eso. Pero yo... No estoy segura que sea solo en los carritos, la verdad. Ah, pero el estudio fue en carritos, sí. Puede haber un chef que se rasque o... Claro, un chef que se rasque. Pero yo fui al otro día al carrito de la foto del informe a comprobarlo y me comí un perro y salió bien. El mundo se despierta con muchos afanes. Por eso para iniciar el día es mejor hacerlo con buena vibra. Todas las mañanas, escuchando Vibra en las Mañanas. Aún tiene el Instituto Milford fila de invitados de su investigación de hoy. Señor, ya acabó el buffet. Claro, mire la hora ya. Sí, ya está hora aquí. Sí, sí, ya conchudo. Haciendo fila. Pero no hay problema, hay otra mesa. Con merienda, ya hay empanadas, tortas cubiertas con chocolate. ¡Ah! ¡Qué bien, gracias! Hoy, ¿cómo se alimentan los colombianos? ¡Ah, no! Señor de los Números, por favor. Número dos. Gracias, señor de los Números. Usted, por favor. Con chuchurria a las cuatro de la mañana para prevenir el guayabo. ¡Oh! Con chuchurria. Con chuchurria para prevenir el guayabo. Ah, esa es la razón. Para prevenir el guayabo. No. Señor, ¿está bien? Es que lo que dicen es que la grasa ayuda a cortar. Mi mamá, siempre que mi papá llegaba borracho, decía que tenía que darle ají. ¿Ají? Pero era una maldad. Claro. Sí, era una maldad. Sí, era una maldad. Escondidas en el alcohol, algo que te hace sentir demasiado mal. O sea, que resultas en el baño, pero así que sientes la muerte, como si te echaran un médico. Un alcohol adulterado. Sí, como si te echaran algo en el alcohol. Y que ella empezó, cada vez que él iba a tomar, que era todos los días, le echaba escondidas eso en el alcohol. Y él empezó a sentirse tan mal cada vez que tomaba, que empezó a dejar de tomar. Y nunca supo qué era, porque ella le envenenaba el alcohol. ¿Pero con qué? Pues un medicamento que el médico dijo, mire, esto no le va a sentar mal, pero, o sea, esto no le va a sentar mal, pero cada vez que tome le va a dar soltura, le va a dar, o sea, va a ser muy incómodo. A mí no me parece mal, o sea, me parece un acto noble si es que es frente a una persona que está cayendo en el alcohol. Es un acto noble. Un acto noble. Un acto noble. Altruista. Un acto altruista. O sea, la cosa es, ¿cómo se dice? ¿Qué es esto, Dios mío? Acabamos de presenciar un acto noble. Pero yo igual. Igual, pues, hago un homenaje a los que venden fritos y zancochos a la salida de los remataderos en las principales ciudades de Colombia. Esos, esos, esos. Alimentan los colombianos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Extra! ¡Extra! ¡No, oye! ¡Un extra, señor! ¿Cómo? ¡Hay un extra! ¡Un extra! ¡Hay un extra! ¡Hay un extra! ¡A orilla del mar! ¿Cómo se alimentan los colombianos usted, señora? ¿De las degustaciones en los supermercados? Eh, sí. Es verdad, sí. A mí me da pena. ¡Qué buen truco! Yo también soy toda pelusa. Sí, yo también. Me siento muy, muy gorrero. Muy paupérrimos. Sí, muy... Pero la señora que es una señora de edad... Cuando yo era niño, yo sí lo hacía mucho. Pues claro, Chris, pero es muy diferente que usted ya a los 40 años tan viejo se ponga a buscar la... David, pero a usted la muestrica. La muestrica. A usted las promotoras le dan degustación con ganas y cariño. A los de colegio, a esos no. Porque ellas saben que no compran. Pero Maxi, digo, que me encuentre la degustación, sí. Pero que yo me pare a esperar la degustación o a buscarla o a pasar tres veces para repetir tres veces la degustación, no, no. Esa escena es súper triste y a mí me gusta es verle la cara a la degustadora eligiendo quién merece el pedazo de salchicha. Claro, porque ella empieza a perfilar. Señora, yo llevo aquí mucho rato ya mi salchicha. Esa. La cara del que pasa sonriendo como pa' que le mire, ¿no? Como... Señor. Aquí. Claro, y deja el niño que está muerto de hambre allá, no le da, no le da. Ella mira, esta señora sí va a comprar porque tiene... está encopetada. Y uno lleva el paquete y en el siguiente pasillo lo devuelve. Sí, sí. Qué pena, pero sí. Qué triste, qué triste. Yo les pido con cariño que... Yo hacía eso cuando era más joven, ahora soy como... Ahora hay una estrategia, ¿no? Ahora hay una estrategia y es que cuadran una cosa los paquetes en la caja. Entonces, se va a notar si usted dijo el paquete. A mí me la han hecho... Para reclamar el premio. Sí, a mí me la han hecho en la modalidad las dos veces que me llega la impulsadora ahí a la caja y le dice, venga, entonces yo le facilito la cosa y no sé qué. Y uno es como, ay, qué tal yo le doy el paquete. Ay, se lo llevan a uno. Sí. Entonces, dice, ay, qué tal yo le doy el paquete a mitad de caja. Con el premio. Mira, aquí tienes un premio a esta cartuchera. Ay, gracias. La cartuchera que hace... Ay, Dios mío, pero... ¿Qué es todo esto? Ay, Dios mío. ¿Cómo se alimentan los colombianos? ¡Ah, no! ¡Extra! ¡Ah, no! ¡Hay otro extra! ¡Ah, no! ¡Otro extra! Ay, Dios, siguiendo las recomendaciones de los insaciables... Uy, tienes razón. ¡Uy, qué delicia! ¡Qué delicia! Eso sí vale la pena pecar. Sí, chequen a ver dónde comen mejor. Los colombianos, ellos son los expertos. Yo creo que... ¡Hay otro extra! ¡Extra! ¡Otro extra! ¡Extra! 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 ¿Cómo se alimentan los colombianos? Trabajo periodístico con estos personajes, por favor. ¿Usted, señor, cómo? Con lo que digan que está en cosecha en el boletín del consumidor. Ah, claro, porque si está en cosecha, le sale más económico. Sí. Pues, no sabe... Sí, más económico. Que estará en cosecha nata, que merca con 10 mil. Que está en cosecha nata. ¡Ay! Porque ese es mercado para un mes con 50 mil pesos. Vea, yo que estoy en Corabastos, en el grupo de Corabastos. Por favor, a ver... Sí, 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 ven, yo sabía. Grupo de Corabastos. Gracias, soy de grupo de Corabastos. Ah, qué partidazo. Eso conmigo le subían a tan mil puntos. Dice, predominó la baja de los precios ante un aumento en la oferta en departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima. Bajó alcachofa, cebolla junca, cilantro, coliflor, espinaca, frijol, amiguela, remolacha y mazorca. Me gusta remolacha, me gusta. Me gusta que lo que más bajó fueron los vegetales que hemos estado hablando hoy durante el programa. Y que subió el apio, la arveja, la mandarina y maracuyá. ¡Maracuyá! Ay, la maracuyá subió, no seamos tan pendejos. La maracuyá. ¿Nadie, la gente opina y habla en ese grupo? ¿Señor? Preciso. ¿La gente opina y habla en ese grupo? No, 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 aquí solo hablamos de los precios de la comida. No, que si la gente opina, Natalia. La gente opina. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Eso, eso es una pelota así. El desparado abajo, el gobierno. Y que tiene que hacer uno para que lo agreguen a tan selecto grupo. No me acuerdo cómo llegué a este grupo. Yo sí me acuerdo. ¿Sí? Oye, ¿cuántos? Atención, atención. Majo el maracuyá. Majo el maracuyá. La alcachofa pasó de sesenta mil pesos a cuarenta mil pesos. La cebolla junca, rollo de veintiocho kilos, pasó de setenta y cinco mil pesos a setenta mil pesos. El cilantro atado de diez kilos, bajó de treinta mil a veintiuno. Gracias, Natalia. Maxito y usted. Oye, sus invitados, Max. Última hora. Señor de los números, ¿para cuál vamos? Yo creo que ya se acabó el contado. Número. Uy, no. Al ser de lo que hicieron, se quedó. Max estaba feliz escuchando los indicadores de Natalia. Última hora. Gracias, señor. Gracias. Ya puede ir a trabajar a su canal. ¿Cómo se alimentan los colombianos? A ver, ¿quién está el último en la fila? Yo. Nos alimentamos comiendo bagre. Bagrecito. Ay, no me gusta. El que no bagrea, no se alimentea. No, el bagre no. El bagre lo saqué de mi dieta. ¿Sí? Sí. ¿Por qué, poño? ¿Por qué? ¿Cómo? Puro bagre. Porque es que el bagre tiene un problema y es que aparte... No lo diga, David. No lo diga. No lo diga. En los oídos. Es un título. ¿Qué es? ¿Qué es? Muchos animales comen cosas que nosotros no, pero ellos... El único show de la radio donde tu corazón no late. No, David. Libra. No me dañe el bagre.